Las principales noticias de Granada en un minuto. En el municipio de Granada se entregan obras de infraestructura para el fortalecimiento del desarrollo social y económico de la localidad. Con una inversión de 960 millones de pesos se logró la remodelación del parque principal, una obra para el disfrute comunitario, con parque infantil, amplias zonas comunes y hermosos jardines. El nuevo kiosco ya está en funcionamiento, un espacio para visitar y disfrutar de una deliciosa manzanilla y para compartir entre amigos y familia. Gracias a los aportes de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, se construyó el aula de inclusión, un espacio para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad, mediante el arte, la formación y recreación. Aso Agricultores cuenta con Centro de Acopio, espacio en el cual se empezará a acopiar la mora y se espera también iniciar procesos de transformación de la misma. Nueva Plaza de Feria de Ganado, ubicada al costado del Estadio Granada, 190 años, un lugar ideal para llevar a cabo tan importante evento económico de Granada como lo es la Feria Semanal, la cual genera dinamismo social y comercial. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com Las principales noticias de Granada en un minuto.